Hola a todos y bienvenidos a otra capacitación más de mariamatorres.com y bueno hoy vamos a estar hablando, esta es la segunda parte de la clase que di el miércoles que la clase del miércoles era como hacer un fanpage, hice la primera parte y hoy vamos a trabajar ya que se creó la fanpage con todo lo que es la programación todo lo que se le escribe, que se pone, porque todo tiene un propósito para que tú puedas lograr esa meta que es crear interés en las personas que te siguen que las personas puedan ver en ti la solución a un problema que ellos quieren solucionar y a la vez te crea un seguimiento, que crea una relación para que la gente se convierta en tu cliente pero el fanpage nos ayuda a todo eso, pero no ocurre así de un día para otro ocurre cuando nosotros vamos montando todas las piezas como yo digo de la máquina invisible y esa máquina se monta y empieza a trabajar de la manera correcta y definitivamente el fanpage juega un papel súper importante entonces para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing Tírate sin miedo donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad voy a chequear rapidito que se esté escuchando bien todo antes de seguir y que nos escuchen me ha pasado y seguimos con la clase también les voy a compartir aquí el enlace de la clase pasada entonces al final contesto las preguntas que tenían en la clase pasada aprendimos cómo hacer el fanpage desde cero y vimos también las razones por las cuales tú necesitas tener un fanpage si tú estás desarrollando un negocio sea un negocio de productos, sea un negocio de servicios, distribución cualquiera que sea tu negocio, básicamente todo el mundo lo necesita tú necesitas tener una página de negocios en Facebook y en Instagram por lo menos para que puedas crear contenido interesante para que la audiencia que está buscando lo que tú ofreces te encuentre y se convierta en tu cliente no es a través de tu perfil tu perfil no tiene la capacidad que tiene un fanpage no está hecho para comprarle tráfico no está hecho para que puedas tener un montón de gente siguiéndote llegas a un límite de personas son muchas cosas que hay que tomar en consideración a la hora de no usar el fanpage como, digo, el perfil personal como una manera de atraer gente si te ha funcionado y lo has usado, bien, eso es súper pero te aseguro que si has tenido muy buen resultado con tu perfil vas a tener el triple de buenos con tu fanpage yo llevo tiempo trabajando mis fanpages y trabajando mi academia, mi blog y ahora que ya pues obviamente sé montar toda la máquina, sé cómo funciona todo mi mayoría, la mayor cantidad de mis clientes vienen puramente de mi mercado frío de mi fanpage y de mi canal de YouTube y de Instagram y la retención más alta la tengo de esa gente que viene buscándome no que yo tengo que buscarlos y convencerlos de que pues un blog, una fanpage, un canal de YouTube y esto no es fácil porque el que viene decidido a crear su marca personal viene ya con la mente de que va a estudiar, de que va a aplicar imagínate, tratar de conseguir gente así que esté con esa mentalidad no es fácil sin embargo aquí yo puedo crear un contenido, puedo crear una, puedo poner unas palabras claves puedo hacer unas ciertas movimientos que lo que hago es que llego exclusivamente a la gente que me está buscando ¿ves? y por eso, por eso nada más necesitamos un fanpage, ¿ok? entonces, ya es establecido, ¿verdad? y entendiendo que tenemos un fanpage ¿cómo se programa? ¿verdad? porque vienen diferentes tipos de formatos a la hora de crear yo digo fanpage, pero le puedes decir en español página de negocio es de Facebook y es gratuita, esa página no tiene costo tú solamente la creas a través de tu perfil, ¿verdad? ese es el primer paso ahora bien, vamos a trabajar entonces el fanpage ahora vamos a arreglarla, decorarla, como ya digo yo tengo varias fanpages que podemos trabajar voy a coger una que esté bien crudita para empezar, que esté nueva, nueva, nueva como sería en tu caso si la estás empezando a crear y de ahí entonces nos movemos nos movemos a trabajar con la mía que es un poquito más vieja, ¿ok? y pues es editada pero pueden ver dos diferentes tipos de escenarios, ¿verdad? déjenme buscar la página un momentito ok ok, esta es la página que hicimos el miércoles pasado que la creamos, ¿verdad? utilizando este ejemplo y también trabajamos en la creación de la cabecera se usó un programa que se llama photore.com y se hizo una cabecera yo hice luego esta para que se viera, bueno, me gusta más es una aplicación que es completamente gratis buenísima y te ayuda, te funciona para crear cabeceras tanto para el canal de YouTube como para Facebook como para tu canal actual tiene muy buenas plantillas ¿verdad? si vas a photore.com puedes abrir tu cuenta gratuita con tu correo electrónico y aquí en diseño así repasando puedes ver las diferentes plantillas si se parece a Canva si eres bien techie puedes utilizar Canva pero este lo bueno es que es un poquito más fácil a la hora de gente que no sea muy muy diestra creando gráficas y demás bueno utilizando este programa se hizo esta cabecera ¿verdad? vamos a ponérsela porque esta no esta foto aquí queda un poco como media borrosa y bueno la voy a cambiar entonces se cambia aquí siempre recomiendo que entres a trabajar el fanpage desde una computadora desde de un teléfono bueno hay tabletas hay cosas muchos sistemas portátiles que son bien buenos pero si tu teléfono es pequeño y no es muy nuevo te recomiendo la computadora definitivamente lo que es por lo menos programar todo esto entonces aquí vamos a subir la foto y vamos a buscar la fotito que acabamos de sacar y sería esta y bueno aquí exacto mirar la flechita va a estar apuntando al botón eso es a propósito luego les voy a hablar de eso porque la idea de esta imagen aquí arriba de cabecera es que tú puedas llevar el mensaje de lo que tú solucionas del problema que tú solucionas eso de misión número uno tarea número uno de esta imagen aquí ¿verdad? y la tarea número dos es anunciar el regalo que tú estás dando a cambio de un email recuerda tú quieres crecer tu lista de contactos para esa lista de contactos es como quien dice la lista de prospectos que uno siempre hace cuando uno empieza un negocio pues aquí la vas a hacer de manera digital a través de un sistema de email marketing la gente misma voluntariamente se suscribe pero claro a través de un regalo que tú le das de información de interesante para este tipo de nicho si estás en el campo del maquillaje pues vas a dar consejos para el que le gusta el maquillaje si estás en el campo de la fotografía vas a hablar de temas de fotografía o sea cada tema se ajusta a tu mercado en este ejemplo pues estamos viendo que esta persona tiene este ahorros en la energía bueno pues entonces aquí puedes ofrecer cuatro consejos para pagar menos de luz en la factura de luz está buenísimo porque quien no quiere saberlo y bueno van a recibir información que tiene que ver con eso entonces ya una vez hecho esto te toca aquí las fotos de perfil si tú tienes un negocio que es tu marca personal tuya como tal o sea si eres consultor o estás dando algún tipo de servicio que directamente depende de ti yo te recomiendo que uses tu cara ¿verdad? porque la gente se une a gente no se unen a compañías no se unen a logos y más el mercado hispano te puedo decir que he trabajado en el mercado hispano y en el americano y en el europeo y el hispano como tal te digo que le gusta saber quién está detrás de su inversión así que busca una 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 pared clara puedes utilizar un teléfono de los bastante nuevos también alguien que te saque la foto para que no sea muy 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 de cerca y te saca varias fotos y puedes utilizar cualquiera de ellas como foto de perfil que te vean bien ¿verdad? profesional entonces ya una vez tenemos eso aquí tengo que ver qué foto va a querer el cliente pero eso no la pongo todavía porque creo que en este caso es un equipo y van a ser un logo pero cada caso es individual yo estoy hablándole al networker como yo aquí mira el yo tengo mi fanpage y si ves pues mi imagen porque pues esta es mi fanpage principal tengo la de la academia pero pues ya la academia es más algo más de grupo no totalmente yo porque soy yo pero en en alianza con otras mentoras bueno entonces ya una vez estamos aquí vamos a ir a donde dice settings y en settings que es ajustes ¿verdad? vamos a empezar uno por uno nos acordamos que la página está sin publicar porque queremos primero arreglarla ponerla bonita para entonces luego tirarla el lanzamiento ¿verdad? porque este es como el negocio de uno el mismo negocio que uno tiene en el mundo presencial pero a través de de esta plataforma entonces vamos a ver la programación que tenemos aquí si es como la queremos tener entonces te pregunta de los visitantes cualquiera puede publicar en tu página y cualquiera puede añadir fotos o videos en tu página aquí tú le puedes dar edit y le puedes dejar saber si cualquiera puede hacerlo pero tú puedes revisar los posts antes de que sean publicados a la página o sea que la persona sí puede poner el post sí puede poner las fotos pero el post no va a salir públicamente a menos que tú lo revises para que sepas que pues sí va en acorde con lo que tú estás hablando en la página y que tú estés de acuerdo ¿verdad? porque pues tu negocio y aquí este le puedes quitar si no quieres que ninguna otra fanpage te comente yo recomiendo que lo dejes para que cualquiera pueda publicar y te puedan poner fotos pero sí revísalos porque pues eso es chévere de la página que puedas interactuar con la audiencia pero claro revisándolo entonces lo salvas y vamos a el segundo y así vamos a ir uno a uno ¿ok? y así vamos a ir paso por paso no creo que hoy se pueda hacer todo pero yo voy cada clase voy dando un pedazo más porque toma tiempo esto es un un proyecto pero si vas viendo las clases que voy dando durante la semana pues vas a poder hacerlo entonces aquí te va el segundo paso te va a decir qué audiencia que quién tú quieres que vean los posts que están en tu muro ¿verdad? en el muro en el muro y bueno bueno esto es más bien si quieres crear algún tipo de audiencia diferente audiencia 1 audiencia 2 este ya esto es nuevo para los fanpages buenísimo este tú cuando creas un post puedes ver qué audiencia tú quieres que lo vea si quieres que lo sea de diferentes géneros diferentes edades tú puedes controlar ahora con esta nueva actualización y puedes también ver quién lo puede ver a la hora del idioma si tienes una página de negocios que es inglés español o xy idioma ¿verdad? dos idiomas distintos o tres puedes entonces segmentar el contenido que se vea en el idioma que es qué bien en el idioma que toca según lo que vayas creando bueno pues sí está chévere si haces en inglés y español está súper entonces mensajes ¿quién te puede contactar por privado? cualquier persona definitivamente porque pues tú quieres que que te escriban que permita que otras personas etiqueten fotos y videos publicados que pongan que pongan sus etiquetas en fotos o videos tuyos eso es a discreción de cada persona si si tú quieres que te etiqueten o no todo depende yo no soy muy fan de que me etiqueten que soy honesta porque las reglas de Facebook son bien estrictas pero a discreción de cada persona si deseas que otras personas etiqueten en tu página si quieres que sea así otras compañías que te etiqueten a ti fíjate eso no es malo porque pues te dan publicidad hay que ver quién está interesado en el tema pero con el nombre de la página llamar la atención en este caso vamos a ver qué es esto voy a cambiar a español a ver qué quiere decir frames no sé exactamente lo que son los marcos para marcos pero pues no se lo voy a permitir voy a averiguarlo restricciones de los países la página es visible para todos si tu negocio no está en todos los países pues definitivamente para qué quieres estar en tantos lugares puedes poner los lugares donde está tu país específicamente o los países donde te quieran ver solo mostrar esta página a los usuarios que estén en estos países ocultar esta página a los usuarios que estén en estos países o también bueno yo diría que lo dejes abierto porque aunque bueno todo depende sí todo depende pero básicamente es puedes enseñarle lo que cojas aquí en base a lo que agarres a lo que selecciones puedes ver dónde se va a ver tu página si tu negocio solamente está en Estados Unidos solamente este gente de Estados Unidos puede trabajarlo pues definitivamente te quieres quedar ahí ¿verdad? United States o Estados Unidos Puerto Rico así que está tú escoges y solo mostrar ocultar esta página a los usuarios que estén en estos países y si pones aquí países que no quieres que se vea pues selecciona la segunda opción y guarda los cambios restricciones de edad también puedes escoger las edades que deseas que la gente empieza a ver esta información definitivamente mayores de 13 años por favor yo diría mayores de 21 hay 18 ya pueden vivir solos y se están pagando ¿verdad? algún tipo de de bill entonces moderación de la página bloquear publicaciones o comentarios que contengan que contengan las siguientes palabras o sea que puedes también como ponerle un control de de que se puede escribir y que no para reducir el contenido inapropiado puedes agregar palabras claves que no quieras que aparezcan en la página esto te puede ayudar con los trolls ¿verdad? con la gente que pone cosas que no son positivas si entiendes que siempre utilizan algún tipo de palabra que puedes identificar la pones aquí y esos comentarios automáticamente van a ser catalogados como spam o sea van a ir reportados a facebook eso es bueno porque pues te ayuda a minimizar la gente que no tenemos nada que hacer y escribe estupideces entonces también puedes filtrar las palabras que no sean que sean feas este vamos a ver esta opción la debes de marcar sugerencias de páginas similares porque te va a permitir que si otras personas están buscando algún tipo de servicio similar facebook te va a utilizar aquí como recomendación definitivamente súper bueno yes tú quieres checkmark actualizaciones de la página comparte publicaciones automáticamente cuando la información de esta página se actualice bueno que cada cada cosa que hagas a la página se va a anunciar yo diría que nada que se anuncie lo que yo quiera no todos los cambios que uno haga porque si hago varios cambios porque estoy viendo que me gusta más pues se va a ver todo así que bueno esto es a discreción de cada persona pero yo escogí entonces restricciones de los países ya vimos moderación filtro de groserías publicar en varios idiomas la función para escribir publicaciones en varios idiomas está desactivada no creo que lo necesite porque yo específicamente solamente hablo español en esta página se habla español traducir automáticamente todo depende como les digo que estas opciones están súper buenas para las personas que trabajan en inglés y español que hay muchos en Estados Unidos y esto les va a ayudar a no tener que dividir las páginas ok clasificación de comentarios los comentarios más recientes se muestran en mi página de forma predeterminada si puedes escoger como quieres que se vean los comentarios si marcas aquí ya no vas a poder entonces escoger de la variedad que te da cada post se los enseño ya mismo no yo no lo marcaría para que pues tengas más para escoger distribución de contenido vamos a ver qué es esto es los videos que suben a Facebook normalmente estarán disponibles para que se descarguen en algunos países si marcas prohibir no estarán disponibles para la descarga qué bien y nunca se pueden descargar desde teléfono tiene que ser desde la computadora qué bien si no quieres que nadie tenga tu contenido pues te das ahí prohibir fusionar páginas esto está bien interesante si tú tienes una página porque llevas tiempo en Facebook desde que empezaron y tienes una página que es de fotos otra es de video otra es de edición de fotos porque pues has ido aprendiendo y de repente ahora dices contra yo puedo unirlo todo porque básicamente todo está relacionado si entiendes que sí Facebook te permite ahora que tú puedas fusionar las páginas o sea unir una página con la otra ojo debes de leer las instrucciones porque deben ser páginas que son bien similares no es páginas que no se parezcan hay varias reglas pero si cumple con los requisitos vas a poder unirlas y se van a poder unir los likes se van a poder unir todo eso está chévere muy bueno a la hora de tú poder tener un solo centro de comando para tu negocio está súper súper aquí puedes eliminar la página si no deseas trabajarla más aquí le das a editar y eliminas la página te toma 14 días desde el día que apretas el botón pero una vez le eliminas pieles todo todo lo que hayas hecho entonces acciones recomendadas vamos a ver si muestras estas acciones en tu página puedes aumentar la interacción de las personas que la visitan bueno yo entiendo que lo que va a hacer es que le va a dar ideas a la gente de que mira los videos mira las fotos para que interactúen contigo así que pues está súper Facebook sigue cambiando constantemente es bien importante que tú te mantengas conectado conectado a algún tipo de academia escuela mentor pero si definitivamente tienes que mantenerte al tope de lo que está de todas las cosas nuevas entonces otra cosa que quiero enseñarles hoy además de la de la pestaña de generales va a ser el editar la página vamos aquí y aquí vamos a escoger cuál es el tipo de página que vamos a trabajar ves la vas a editar y te va a decir las diferentes plantillas que ofrece Facebook esto está súper porque no necesariamente tú necesitas la misma plantilla que necesita un chef o un contable todo depende lo que tú quieras hacer está para hacer compras que es el que tenemos ahora los negocios para hacer negocios salas de espectáculos para social artistas organizaciones sin fines de lucro políticos servicios restaurantes y el clásico el estándar vamos a darle servicios entonces te va a decir que servicios te viene con un diseño para ayudar a las personas a encontrar tus servicios y ponerse en contacto contigo ves si fuese una plantilla digamos de organización sin fines de lucro vamos a ver diseñada para destacar tu causa y animar a las personas a recaudar fondos y donarlos a tu organización ves que chévere y si fuese espectáculos diseñada para destacar información útil como los horarios la ubicación y los próximos eventos del lugar están están hechas a propósito para ayudar a optimizar tu esfuerzo ¿verdad? entonces vamos a servicios y le vamos a dar aplicar plantilla entonces le damos aceptar y estamos aquí automáticamente viene ya la plantilla con las pestañitas que trae ¿verdad? uno puede estas pestañitas tú las puedes mover ves por ejemplo los servicios las opiniones que son los reviews ¿verdad? la tienda los productos que tengas digamos que tú quieres información primero información servicios eventos y opiniones ves que puedes moverlo y entonces cada una de las pestañas tiene su configuración servicios bueno tiene también su enlace que tú puedes llevar a la gente específicamente aquí a esta pestaña ahora disculpen esto lo vamos a trabajar en otra en otra clase porque es otra es otra vamos a ir a otro tiempo y vamos a ver cómo se pueden añadir pestañas para poner el canal de YouTube para poner en este Instagram todas las cositas que tú quieras poner pero era importante que selecciones el que va acorde con tu servicio ¿ok? entonces si se pueden usar pestañas predeterminadas ves automáticamente ya le está dejando saber que sí que las usen y entonces vamos a a la plataforma del Messenger la plataforma del Messenger la nueva sugerencia en el vamos aquí a la segunda mensajes ¿ok? mensajes esa área te permite que tú prehagas ya de antemano mensajes para la gente que te escribe si tú trabajas de 8 a 5 y durante el tiempo que estás en la oficina no puedes mirar el teléfono ni puedes hacer nada que me imagino que así es porque estás en horas de trabajo con otro patrón de la employer necesitas tener un sistema automatizado que te conteste los mensajes para que la gente no se quede esperando y si se te olvida en algún momento pues que no se te haya olvidado indirectamente darle un saludo a esa persona entonces aquí es que se va a programar todo ¿verdad? este vamos a ver configuración general si quieres que se use la tecla de enter para que el mensaje se envíe sí o no para que bueno a mí a mí no me gusta porque si lo aprieto sin querer se me va el mensaje me gusta yo darle send pero it's up to you este esto permite que las personas puedan iniciar una conversación contigo definitivamente sí asistente de respuesta envía una respuesta instantánea a cualquiera que te envíe un mensaje a tu página le dices que sí y te va a dar una respuesta tú le puedes decir aquí cambiar ¿verdad? y gracias por escribir nos intentaremos responderle lo antes posible ajá gracias por escribir está súper y puedes ponerle aquí tu contacto le puedes añadir lo que tú quieras o le puedes si le das personalizar le va a salir el nombre de la persona lo pones aquí va a salir Mariemma gracias por escribir nos intentaremos responder de lo antes posible ¿por qué? porque ya pues obviamente ya Facebook sabe el nombre de la persona entonces mantén tu nivel de respuesta cuando no tengas acceso a la computadora o al teléfono sí pues aquí te da una opción y mantén un nivel bueno yo diría que escoja uno u otro escriba un saludo para que lo vean las personas la primera vez que inician una conversación contigo sí puedes usar algo así mejor esto la pagaría porque me ha pasado que lo tengo prendido y de repente la persona me pregunta lo que no tiene nada que ver con una cosa o con la otra mejor es dejarle al que nos escribe gracias por tu mensaje en este momento no puedo responderte lo puedes personalizar hola Mariemma gracias por tu mensaje excelente y y ya yo así lo dejaría pero como les digo cada uno como se sienta feliz y cómodo entonces asistente de respuesta yo creo que ya lo hicimos ajá y bueno yo creo que con esto estás súper más sobre ruedas tu página va a faltar todavía faltan cosas vamos a seguir conectando y vamos a seguir la poniendo a funcionar pero ven ya tenemos aquí las diferentes pestañitas que vimos servicios opiniones tiendas y bueno como ven esto es bien importante que tengas todo esto programado que tengas esto de tal manera que el que venga pueda llegar a ver tus servicios pueda ver lo que la gente dice de ti pueda ver si tienes cosas que vendas los descuentos aquí es que la gente va a venir a verlo todo es mucho mejor que tu perfil y van directo al grano porque pues el que viene a hacer negocios contigo no necesariamente le interesa tu vida personal entonces aquí en este botón vamos a estar trabajando con ponerle lo que se conoce como un imán ¿verdad? porque tú quieres crecer tu lista tú quieres que las personas dejen su correo a cambio de información para que puedas crecer tu lista y crear seguimiento con esa gente y esa gente a la larga se convierten en clientes claro si tú tienes un buen contenido y estás haciendo las cosas bien pero bueno yo entiendo que sí es un tipo de forma de tu poder crear una relación una confianza en la gente que te sigue y se conviertan en clientes sin tú tener todo el tiempo que estar ahí ¿cómo se hace? bueno se hace a través de dar información buena a cambio del correo yo le voy a dar un ejemplo con mi página yo tengo mi página donde la persona le da a registrarse y les regalo un curso una clase de más de una hora donde les enseño varias cosas con Facebook a propósito en este específico porque sé que son áreas que la gente desea trabajar y desea aprender a cambio solamente de su correo la persona me deja su correo en ese botón y llega a la hoja de descarga ¿verdad? llega a la hoja ¿dónde se descarga? déjame un segundito déjame encontrarla que es esta donde les doy la clase que les prometo que dura una hora y once y bueno ya tengo su correo ahí empiezo a crear el seguimiento no sé si de aquí hayan llegado personas porque les envío un email rapidito antes de empezar la clase y bueno es súper importante para mí porque yo sé que de la primera instancia no se van a convertir en clientes y no van a entrar a la academia pero sí si ven en mí mi página si ven en mí mis clases si siguen viendo contenido que les conteste preguntas definitivamente en algún momento me van a poder ver como una persona como una alternativa para solucionar su problema de cómo brego mi negocio a través del internet entonces van viendo cómo es la secuencia cómo es todo cómo todo conecta ¿verdad? ahora mismo si tú estás más avanzado ¿verdad? y ya tienes tu fanpage y la tienes corriendo bien y ya estás ¿verdad? tienes esto hecho y te toca ahora moverte a crear contenido a crear a atraer gente ¿verdad? a generar tráfico y no sabes cómo hacerlo te invito a que pues me contactes yo tengo unos grupos que también pueden pueden estar todo el mundo exactamente gratuito el grupo del círculo ahí también doy clases aquí está toda aquella persona que pues está todavía como que viendo si lo aprendo si no lo aprendo qué hago qué no hago pero si ya estás más decidido a tirarte sin miedo como yo digo a aprender pues también tengo la academia que es donde enseño todo esto paso a paso ahora mismo estamos terminando bueno terminando no porque siguen saliendo cursos con un curso para los grupos en Facebook si tú tienes un grupo eres de esas personas que se pasa creando retos y que tiene pues un grupo con mucha gente este curso es para ti está bien bueno bien bueno bien detallado sobre 12 módulos y bueno se los digo porque no sé el nivel de cada persona que se conecta conmigo y tengo desde nivel avanzado hasta nivel básico o viceversa desde nivel más básico hasta nivel avanzado porque todo esto es importante si no sabemos trabajar las diferentes herramientas que tenemos en el internet de la manera correcta no vamos a lograr nada cero 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 esto tiene una estrategia tiene una manera de trabajarse ahora si lo haces bien y te mantienes constantemente probando aplicando estudiando ajustando no te van a faltar personas no te van a faltar gente llamándote gente buscándote gente pidiéndote una cita ¿por qué? porque tú tienes una solución y la has puesto de una manera bien atractiva en su cara ¿verdad? tú le vas a parecer a la gente que está buscando lo que tú ofreces yo hoy mismo estuve bueno ahora mismo me llamó un señor que le voy a llamar ahorita cuando termine que me yo creo que me conoció por aquí por el fanpage este la señora de esta mañana que ya entró a la academia ella me dijo yo no sé yo vi tu video un día y yo dije eso es lo que yo estoy buscando claro qué bueno pero eso ocurre porque yo le pago a facebook porque me ponga al frente de las personas que están buscando lo que yo ofrezco yo no le quiero aparecer al frente a la persona que no le interesa utilizar el internet para nada esa persona no es mi cliente ideal ves si tú estás en el nicho de la nutrición ¿verdad? de los ejercicios y de comer bien tú no le quieres aparecer al frente a la persona que detesta hacer ejercicio a la persona que detesta comer saludable ves si tú estás vendiendo ropa de maternidad tú no le quieres aparecer al frente a mujeres de 60 años porque no es tu cliente ideal o mujeres que no que no están en esa en esa página o a hombres ¿verdad? que no se embarazan tú quieres estar al frente en la cara de las personas que están buscando lo que tú quieres y eso es lo que nos permite el fanpage eso es lo que nos permite el contenido bien creado y la máquina bien montada te digo una vez tú experimentas este resultado que se llama marketing de atracción donde la gente sola llega a ti solo te miran solo piden una cita ellos mismos te llaman si tú no los llamas por alguna razón te dicen mira te estoy llamando es bien cool porque no yo no te voy a convencer a nadie este ahora todo empieza con el fanpage el canal de youtube es importante también ¿verdad? porque ahí este contenido que se hace aquí en el fanpage se lleva a youtube también se los voy a seguir y se los voy a enseñar manténgase conectados denle like a la página porque son diferentes pasos pero uno mismo video se convierte en cinco cosas distintas se convierte en un video en vivo un video en el fanpage en el canal de youtube puedes hacerle un correo de seguimiento puedes escribir un artículo en tu blog o escribir o poner un video ahora se usan los blogs en vez de escrito que pues no no tienes que pasar tanto trabajo simplemente necesitas organizarte y entender ok hago el video lo bajo lo subo a youtube hago mi artículo y mando mi email eso es igual atracción de clientes ¿por qué? porque estás creando una nube de contenido para que la gente vea que tú realmente eres un experto en lo que haces pero si no creas contenido y solamente posteas ofertas y no no te posicionas como un experto en la materia la gente no te va a comprar porque no te ven como un experto o no les creas la necesidad no tampoco lo van a comprar porque entonces no van a ver no van a ver en ti la prioridad para hacer esa inversión bueno vamos a ver si tienen preguntas y si no nos vemos en el próximo video vamos a ver si las veo de acá un segundito hola aquí te voy a pasar el enlace del grupo claro que sí para que puedan entrar al grupo déjenme pasárselo por acá un placer ok parece que bueno cuando se termine la transmisión me va a dejar poner el enlace déjenme ver si hay alguna pregunta porque usando el programita que estoy usando para compartir pantalla no me deja ver bien las preguntas y bueno la primera parte de esta clase está un poquito más abajo si no tienes tu fanpage todavía te invito a que veas esa primera clase vamos a ver si hay preguntas si hay preguntas ¿verdad? el tutorial el tutorial yo sé que es un poco largo y a lo mejor un poco tedioso pero son partes que hay que mirar porque si solamente montas un fanpage y le pones el banner arriba y no pones la programación y no haces las cosas bien hechas no vas para ningún sitio esto no va a funcionar esto funciona si lo montas bien si lo trabajas bien como todo consistencia dedicación enfoque pero la buena noticia es que estás en tu casa es desde tu computadora esto no no hay ciencia es simplemente compromiso y pues sacar ese tiempito para aprender a hacerlo se va a ir bien nos vemos entonces en el próximo video que tengan una feliz tarde feliz viernes